¿Qué es la reunión de la ciudad de Santa Fe? Yo como subsecretaria, el director provincial de tercer nivel y todo lo que fue el director del hospital Cuyen, la directora del hospital Iturraspe, el director del hospital de Campaña, la directora del hospital Sayago, el hospital de niños, el hospital Mirey López y el hospital Veracandioti. Nosotros tenemos un plan de contingencia que se va desarrollando por pasos. Entonces, este aumento, decía la Romy, ha generado que nosotros empecemos a activar la fase. Nos hemos ampliado, hemos ampliado el Samafe. Esta reunión fue justamente para esto, para ampliar el Samafe, para ampliar el Iturraspe nuevo y viejo, para ampliar el Cuyen, que los segundos niveles también se puedan ampliar para dar respuesta a este aumento de casos. Y hemos decidido, en la región de Santa Fe, suspender la cirugía programada porque eso nos va a dar más camas, más plazas disponibles. El plan de contingencia sigue teniendo distintas fases. Todavía no vamos a ampliar, como decía Romina, o utilizar la carpa militar porque creemos que, con estas medidas que hemos hecho del plan de contingencia, vamos a dar respuesta. No obstante, siempre es una alternativa posible que hoy todavía no se va a tomar. Es atribución de cada uno de los directores la adjudicación de funciones. Lógicamente, si tenemos los quirófanos cerrados, el personal de esos quirófanos se redistribuye a las áreas de detención de sala general o de áreas críticas. En estos momentos lo único que tenemos aislados son los que son positivos. Recordemos que con el cambio del protocolo del fin de semana pasado, lo que tenemos es que los contactos estrechos con tres dosis, que nuestro personal de salud tenemos todos con tres dosis, no corresponde el aislamiento. Con lo cual, solo tenemos los profesionales que son positivos. Sí hay renovación, pero asimismo es un recurso muy finito. Entonces, en algunas áreas son reemplazables y en otras no tenemos personal como parecerlo. Para la gente, nuevamente, recordarles que el uso de tapabocas, el uso de barbijo, la ventilación del ambiente, sabemos que estamos en un momento en el cual Santa Fe arde con el calor. Pero bueno, a pesar de que puedan estar poniendo su ventilador, el aire acondicionado, que puedan estar ventilando, que puedan conservar su burbuja familiar, eso le estamos pidiendo. Estamos viendo mucha gente joven, positiva, post-fiestas, post-alguna reunión. Entonces, bueno, como ven, si bien son casos leves, pero estamos teniendo muchas internaciones. O sea, estamos viendo que la evolución no está siendo tan leve, con lo cual seguimos con las mismas recomendaciones. El distanciamiento, la burbuja familiar, el uso de tapabocas o barbijo, el ambiente, lavarse las manos y sobre todo aquel sintomático que puede estar reportándose al 0800, que puede estar reportándose a cuidar, cosa de que podamos tener una limitación de este contagio. Asimismo, cuando uno tiene síntomas, avisar a sus contactos estrechos, cosa de poder limitar el área de contagio. Y hoy sería el objetivo no ser contacto estrecho de alguien, entonces esto nos ayudaría a bajar tanto la tasa de contagiosidad como de internación.